¡Sorpresa! ¿Qué significa todo esto, Carlos? Que llegó nuestro momento, Vanessa. El momento de demostrar nuestro amor. Carlos, mi amor, tú sabes perfectamente que yo no estoy preparada. Yo nunca lo he hecho con nadie. ¿Preparada? Realmente lo que me estás demostrando es que no me amas, Vanessa. ¿Para qué tienes que estar preparada? Mi amor, escúchame. Nosotros tan solo llevamos tres semanas de novio. Por favor, esperemos más, ¿sí? Tres semanas más que suficiente para querer. Para demostrarnos que nos amamos. Pero ¿sabes qué? Si no quieres, no hay ningún problema, Vanessa. Yo me voy. No, no, no. Espera, mi amor. Perdóname, ¿sí? Voy a intentarlo. Pero prométeme que si no voy a ser capaz, tú me vas a entender, ¿sí? Pues claro que te voy a entender, mi amor. Tú eres mi vida. Eres mi princesa. Ay, mi amor, mi cariño. Todo fue tan lindo, tan romántico. Pero, ¿por qué te tienes que ir? Porque me tengo que ir, Vanessa. Por eso. Ajá, es que el otro ratico conmigo, ¿sí? Porque te dije que me tengo que ir. ¿Acaso no entiendes que eres sorda? Está bien, mi amor. Pero no entiendo por qué me hablas así. Porque tú eres muy infantil, Vanessa. Mira, te dije que me tengo que ir. Y estás con todo el drama de que fue algo hermoso. Yo lo vi normal. ¿Sabes qué? Mejor no me llamen. Yo te busco y hablamos después. Porque tengo un gran compromiso. Con permiso. Hola, Carlos. Te he estado buscando por todo este tiempo. ¿Y por qué no contestas mis llamadas? Vanessa, creo que fui muy claro. Bueno, te dije que no me buscara, que yo te llamaba. He estado bastante ocupado por eso. Ah, sí. Y ahora dime, ¿quién es ella? Explícamelo. Mira, Vanessa, ¿quiere que te sea un poco más sincero? Ella es mi novia, Lady. ¿Qué? ¿Tu novia? ¿Y entonces, yo qué soy? Tú, Vanessa, fuiste un pasatiempo. Un ratico nomás. Eres un poco hombre. Todo lo que me dijiste que fue entonces para llevarme a la cama. No es mi culpa que ustedes, las mujeres, hay que decirle lo que quieren escuchar para poder cumplir el objetivo. Y con todo esto que estás escuchando, estás así normal. Tú también eres una mujer igual que yo. Sí, pero la diferencia es que yo no veo en una película como tú. Yo no me ilusiono. También estoy viviendo el momento. Carlos, eres un poco hombre. Solo jugaste conmigo. Pero, ¿sabes? Esto algún día la vida te lo va a cobrar. Bueno, Vanessa, te deseo suerte. Espero que algún día puedas superarme. Yo me tengo que ir. Vámonos. Pensé que este sería el dolor más fuerte que sentiría en mi vida. Pero lo que nunca me imaginé, que de lo que me enteraría después, sería algo peor. De Carlos no volví a saber nada. Y cuando pensé que había superado su traición, empecé a sentir algunos síntomas que me indicaban que algo no andaba bien. Náuseas y mareos me llevaron a entender que aquella mi primera vez había quedado embarazada de un hombre que jugó conmigo. El otro dilema que debía enfrentar era la reacción de mi mamá. ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Por qué estás llorando? Nada, mamá. Que me duele la cabeza. Me siento un poco mal. ¿Qué tienes escondido en tu mano, Vanessa? Dime la verdad. Nada, mamá. Por favor, déjame sola. No quiero hablar con nadie en estos momentos. ¡Que me muestres! ¿Qué es eso, Vanessa? Mamá, estoy embarazada. ¿Cómo pasó esto, Vanessa? ¿Quién es el papá de ese bebé? No importa quién sea, mamá. Él no va a responder. Estoy sola en esto. No sé qué hacer. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, Vanessa? A mí, que he sido madre y padre para mí. Eres una vergüenza. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname. Que te perdone Dios, Vanessa. Tú lo dijiste. Estás sola en esto. Miles de cosas pasaron por mi mente y una decisión ya había tomado. Vanessa, hija, tenemos que hablar. Sí, mamá, yo también tengo algo que decirte. No pienso tener a este bebé. Mi amor, ese no es el camino. Más bien, perdóname, porque no supe cómo reaccionar. Tú tienes razón, mamá. Esto debo resolverlo yo sola. Y ya tomé una decisión. Yo soy tu mamá y estoy contigo. Ese niño va a nacer porque él no tiene la culpa de tus errores. Todo va a estar bien. Las palabras de mi mamá le dieron otro sentido a mi vida. El tiempo pasó y mi bebé nació fuerte y sano. Ver su carita tierna y sus ojos brillando me hicieron reflexionar que todos los seres humanos nos podemos equivocar en la vida. A veces podemos evitarlo y otras no. Al final lo más importante es saber enfrentar cada obstáculo que se nos presenta en la vida. Sentir el apoyo de tus seres queridos, sin duda alguna, siempre será lo mejor. Carlos perdió más que yo. Él perdió la oportunidad de ver la cara angelical de este ser que se convirtió de aquí en adelante en mi principal motor.